...para que se desplazen los posibilidades. Aquí simplemente es un resultado, el detenido, el detenido, el carácter, el detenido, los patos, la ley, una ley, transgredió una disposición, tuvo que ser presionado ante el ministerio. Esos datos es un resultado. Y después ya los mandos de los señales de su presencia, quien ni se instruyó, ni se ordenó, ni se... Simplemente es el acuerdo de la policía y es su obligación. Y no se puede que involucre a cualquier persona. Ya después de eso, bueno, pues ya se dieron los hechos que ya ustedes conocen, que ya se han analizado públicamente. Pues finalmente ese discurso que se continúe con la integración de la carpeta de investigación y si le pasa a que no se paga, pues se puede retirar porque no es un delito, no es una delita que amerite, que es un delito oficioso. El alcalde comenta en su defensa que solamente estaba tratando de defender a un ciudadano de los abusos, así lo menciona, que ha cometido el Estado en su localidad. El marco legal es muy claro. Hay obligaciones que tenemos como autoridades y que tenemos como ciudadanos y nosotros tenemos que cumplir unos y otros con esas condiciones. Aquí no puede pensarse en la posibilidad de que un ciudadano quiera o no quiera cumplir la ley. No es optativo. Precisamente el Estado de Derecho se basa en la existencia de leyes y que todos tenemos que cumplir con esas disposiciones. Entonces, pues simplemente había una transgresión a una norma. La policía tiene que actuar porque es su obligación y pues todos tenemos la obligación de acatar las leyes tal y como están. Ajustarse al principio de que nadie está por encima de la ley. En efecto, y ya lo hemos demostrado nosotros como Fiscalía en repetidas ocasiones, nadie, absolutamente nadie, por encima de la ley. Fiscalía, y es...